amigos del canal de te bienvenidos a un nuevo tutorial el día de hoy vamos a hacer un ensamble utilizando sólido para este ejercicio nosotros vamos a construir cinco piezas como ustedes pueden ver aquí la pieza 1 que es la base la pieza 2 que es el soporte ahí está el soporte la pieza 3 básicamente es el rodillo la pieza 4 como vemos aquí es un soporte pequeño y la pieza 5 que básicamente es un rodillo si nosotros observamos la tabla vamos a aumentar el zoom en la tablita nosotros podemos ver aquí que me piden una base dos soportes y un rodillo un eje y dos soportes pequeños entonces vamos a empezar a construir con orden la pieza número 1 entonces para eso lo que vamos a hacer es vamos a abrir aquí solivo ya lo tengo vamos a crear una nueva pieza en este caso una pieza perfecto vamos a aumentar el zoom porque quiero ir haciendo las piezas muy bien entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es empezar a trabajar esta pieza vamos a elegir este eje vamos a utilizar un croquis y vamos a rotar un poquito porque vamos a utilizar en el eje plantas y vamos a utilizar aquí muy bien ya tenemos aquí y en base a esto nosotros comenzamos a dibujar vamos a hacer primero la base dice que es de 120 por 72 y muchos de preguntas profesor y las unidades nosotros hemos escogido aquí si ustedes ven abajo las unidades tenemos las unidades milímetros gramos y segundos ya que vamos a trabajar como ven aquí las unidades métricas entonces vamos a hacer 120 por 72 voy a utilizar un rectángulo desde el centro perfecto voy a cortar lo y le voy a poner aquí la medida perfecto acá 120 y en esta medida me pide que hay 72 si correcto voy a corregir a ver por favor 120 por 72 perfecto ya está luego dice que tiene cuatro filets y cuatro filets pero primero le voy a dar la altura les parece la altura acá es 10 chicos la altura es 10 muy bien entonces lo que vamos a hacer es esto pues vamos a ir nuevo operaciones vamos a irnos a estudiar la base y por defecto ya tiene 10 o sea no no vamos a tener ningún problema si 10 por defecto no cambiamos nada y vamos a darle clic al check perfecto ya está tiene 10 de altura yo lo único que voy a hacer es aquí ponerle blanco simple para poder verlo mejor el sol ya está que más entonces viene la parte del cine recuerdan que si hemos visto tiene cuatro fines de 12 para todos los lados entonces nosotros vamos a trabajar con la herramienta redondeo y lo que vamos a hacer es seleccionar un filo que está acá y miren que me sale este estas opciones interesantes uy aquí me salió pero como está después el zoom entonces esta opción importante yo voy a cancelar porque yo quiero que si se fijen de algo muy interesante cuando uno elige redondeo y de una manera rápida elige un filo como yo lo voy a hacer me salen estas opciones y cuando lo doy zoom desaparece entonces vamos a elegir esta opción que es conectado a cara inicial de las tres aritas esta opción me va a detectar las cuatro aristas que tengo voy a seleccionar perfecto ya están seleccionadas las cuatro aristas miren por favor y yo aquí si en los parámetros de rondeo dice por defecto 10 entonces le voy a poner yo 2 porque a mí me ha dicho que son 12 ojo con esto hay que tenerlo presentes son 12 si es 12 el radio del filete muy bien una vez que hago esto vamos a reducir el zoom y vamos a hacerle clic al botón verde y vamos a aceptar y miren como ya tiene ya el fileteo que más voy a hacer ahora puedo hacer los agujeros y por eso voy a utilizar la herramienta de los hall o también llamados los agujeros dice que vamos a hacer cuatro ahí está cuatro agujeros y van a tener dice que perdón acá está disculpen en la parte de arriba son cuatro agujeros de un diámetro de 10 20 que pertenece al m 12 entonces eso lo hacemos aquí miren chicos nosotros cuando estamos aquí en soliwork vamos a utilizar la herramienta asistente de taladro cuando elijo la herramienta asistente de taladro yo tengo que hacer las configuraciones aquí voy a elegir este tipo de agujero si el tapón recto vamos a seleccionarlo vamos a que sea standard perfecto acá está bien le dejo en el taladro roscado y aquí por favor vamos a elegir el m 12 como está tal cual está m 12 en la condición final por todo y en roca por todo aquí si abajo vamos a elegir por defecto esta opción que ya está y sólo dejamos marcado con anotación de roca nada más chicos después no hago ningún cambio entonces lo que yo voy a hacer primero es irme ahora a posiciones una vez que ya está configurado voy a seleccionar la cara para que me haga el encuadre y lo que voy a hacer con mucho cuidado es esto mire señores voy a pasar por aquí y me va a marcar aquí el punto del radio entonces le hago clic aquí aquí va a ir un agujero paso por aquí también ya marcó aquí perfecto también por aquí ya marcó aquí y paso por aquí para que me marque y ya está aquí ya tengo ya los cuatro lados marcados y eso es muy importante entonces lo que yo voy a hacer ahora es irme a las vistas o control 7 presionó control 7 perdón no me está dejando vamos a hacer clic aquí y vamos a elegir aquí la vista isométrica que raro no me dejo ya pero me voy a pasar isométrica perfecto y le voy a hacer clic aquí a la acertada y ya está bien por favor que ya tiene los cuatro los cuatro agujeros entonces profesor yo quiero que me quede así como está el ensamble porque ustedes después van a ver el ensamble que aquí yo quiero que me queden los hilos entonces eso es muy interesante yo les voy a explicar los hilos yo los voy a irme voy a ir acá las opciones aquí arriba la barra de acceso rápido y en las opciones voy a irme a la pestaña propiedades del documento en propiedad en el documento yo me voy a ir a la opción que diga documentación y en documentación voy a aumentar el zoom voy a activar esta opción roscas cosméticas sombreadas para que se vean la rosca si yo activo esta opción le doy a aceptar miren lo que va a pasar ya se notan las rocas eso es importante trabajar muy bien ahora sí vamos a hacer la parte de aquí dice que aquí hay una vamos a hacer un rectángulo en esta cara y vamos a darle una altura de 3 ojo que tiene que tener 50 ya esto ya tenemos bien muy bien entonces vamos a irnos de nuevo a solívor seleccionamos esta cara hacemos clic a un croquis nuevo para que haga el encuadre vamos a utilizar un rectángulo desde el centro también y utilizando esta referencia del centro lo que voy a hacer yo es hacer esto sí correcto muy bien voy a cortar una cuota dice que acá es 50 perfecto eso es todo porque si bien ya está de 50 ya no corto acá porque por defecto es el mismo tamaño entonces ahora si le digo yo aquí esto vamos a utilizar qué cosa acá está un extrude vamos a irnos a extruir y le vamos a decir ahora en el tamaño 3 3 chicos borró el 3 y activamos aquí el check la palomita muy bien y ya tenemos esto que hago clic fuera ya tengo ya va quedando mi base perfecto ahora hacemos la parte de abajo para hacer la parte de abajo lo que yo tengo que hacer es comenzar a trabajar en esta cara y hacer este detalle dice que es 56 una 3 de altura con ángulo de 45 muy bien entonces selecciona esta cara y voy a dibujar un croquis en esta cara en esta cara voy a utilizar la herramienta línea y desde aquí voy a a comenzar a trabajar más o menos desde aquí hasta aquí hasta aquí y voy a cerrar aquí perfecto y ya está ya cerramos perfecto muy bien qué más entonces lo que yo puedo hacer aquí es a ver este hacer una línea en media porque voy a hacer una línea en medio y porque esta línea que está en medio me va a ayudar aquí cosa podemos aumentar es un ratito ya está entonces esta línea puede hacerle clic derecho y le voy a decir sabes que que sea una geometría constructiva o sea una línea de construcción perfecto entonces para qué me voy a ver esto porque yo necesito lo primero que voy a hacer es que desde este punto de medio utilizando la herramienta la tecla control voy a buscar el medio de la línea que he creado claro pues chicos entonces para darle una restricción ahí está selecciono los dos puntos medios y voy a elegir esta restricción que es de coincidencia ahí está para que el medio se fija perfecto para que el medio se fije muy bien qué más ahora sí le voy a dar las medidas esto es abajo 56 abajo es 56 voy a cortar ahí está voy a cortar también de acá acá esto es cuánto es esto 45 que ya está que bueno ya está y la altura de este estrés hay que tener cuidado de acá acá hay una altura de 3 perfecto y ya está si acá ya no necesito cortar porque básicamente ya tiene 45 y no quiero que haya conflicto ya está una vez que ya tengo el dibujo hecho lo que yo voy a hacer ahora es cortar y para cortar no necesito trabajar con el extrude sino con extruir corte chicos vamos a utilizar extruir corte para que mezcla todo en las opciones de extruir corte le voy a decir que me haga la instrucción solamente en cambio la dirección aquí lo que voy a decir es que sea por todo para que el corte voy a reducir sea toda la pieza hago clic al botón check y ya voy a tener el corte y listo si nosotros rotamos la pieza vamos a ver que ha cortado todo y muy bien ya hemos terminado nuestra nuestra primera pieza que es la base vamos a proceder a guardarlo y chicos archivo guardar como y lo voy a guardar yo he creado una carpeta para usted este ensamble soporte de rodillo de cinta y le voy a llevar lo voy a llamar base correcto lo vamos a llamar base si gusta le pongo un color ya le pongo un color ya chicos para poner un color a la pieza hago clic aquí a la ventana de apariencia voy a apariencia y nosotros podemos darle un color sólido si queremos si queremos más opciones podemos hacerle clic aquí a editar apariencia para que me aparezca esto de aquí y ya yo le puedo dar un color diferente ya está le he puesto este color ok y ahora sí voy a cerrar voy a cerrar esto de aquí para comenzar a construir la segunda pieza le digo archivo le digo guardar y ya he terminado la primera pieza y ahora procedemos a hacer la segunda pieza que básicamente es el soporte hacemos la segunda pieza que es el soporte muy bien hacemos vamos a comenzar a dibujar esto primero es de 72 por 35 para luego ir haciendo todos los detalles ya está entonces hacemos igual nuevo pieza y vamos a comenzar a proceder aquí vamos a hacer esto acá tiene un corte de 4 o 5 este es 35 perfecto muy bien entonces vamos a utilizar el mismo plano que hemos hecho para el primer la primera pieza verdad entonces yo lo que voy a hacer aquí es igual irme a croquis vamos a rotar un poquito eso y vamos a elegir el plano planta muy bien entonces aquí lo que voy a hacer es igual hacer el rectángulo ya está de cuánto es eso de 48 por 35 ya de 48 por 35 entonces voy a seleccionar un rectángulo desde el centro ya está y voy a cortar y ya está tan entonces ésta vamos a ver de cuánto es esto 35 este es 35 perfecto y esto es 48 si estamos bien claro 48 por 35 muy bien cuánto es la altura 10 entonces vamos a darle un press pull de 10 vamos a darle un press pull de 10 y recuerden que tiene un filet de 12 lo puedo ver aquí un filet de 12 2 dice 2 rayos de 12 tienen filet para estos lados muy bien entonces vamos a irnos a operaciones a extruir ya está por defecto 10 no cambio nada chicos le vamos a aceptar y vamos aquí a darle siempre yo me gusta trabajar aquí en aplicar la escena blanco simple para ver mejor la pieza ya está vamos a darle un redondeo recuerden que selecciono esto y activo la opción que no en este caso no no puedo hacer porque me va a detectar todos los lados yo no quiero que me detecte todos los lados sino voy a hacerle clic solamente a los lados que van a aplicarles el filet ya el filet de cuánto es es de 12 entonces yo tengo que aplicar de 12 entonces vamos a ver aquí en las propiedades se recuerden aquí en el parámetro vamos a ponerle 2 perfecto y lo único que vamos a darles clica el botón llega el botón a aceptar para que se le aplique y ya está qué más voy a hacer voy a comenzar a trabajar este lado voy a hacer este detalle chicos entonces para trabajar este detalle lo que yo voy a hacer aquí es colocarme a este lado y comenzar a dibujar aquí un croquis seleccionó aquí y dibujo y el croquis en esa cara ahí vamos a comenzar a dibujar el croquis vamos a hacer una con un rectángulo puede ser así porque luego ya yo lo voy a comenzar a darle las medidas verdad era de 5 por 4 si no bien me equivoco entonces esto lo podemos hacer igual con un rectángulo pero un rectángulo normal como está aquí más o menos dibujar aquí y comenzamos a aplicar según esto dice que es 5 y ahí es 4 perfecto entonces vamos a contar aquí va a tener 5 y aquí va a tener 4 estoy dando las medidas porque luego voy a utilizar un corte con extruir corte igual para eliminar esa parte verdad chicos entonces voy a ir a operaciones me voy a ir a extruir corte y aquí en las propiedades le voy a decir como siempre que me especifique por todo quiero que me haga el corte por todo le digo clic a check y lo que voy a tener ya es el corte por todo miren ahí está ahí está ya lo tengo aquí perfecto entonces yo aquí con esta con esta pieza con ese corte que he hecho ya voy a comenzar ya a dibujar en esta cara porque en esta cara voy a hacer ya la parte superior ya chicos entonces vamos a comenzar seleccionar esta cara y elijo otra vez croquis voy a comenzar a trabajar en esa cara porque voy a comenzar a hacer ya el detalle ya comenzamos a hacer el detalle entonces lo que nosotros podemos hacer es igual de un rectángulo y luego este empezar a dibujarlo y hacemos esta cara de aquí para no tener ningún problema entonces vamos a avanzar entonces chicos utilizamos línea y decimos más o menos desde aquí hasta aquí reducimos el zoom vamos hasta acá ya está hasta aquí y luego hago esto de aquí perfecto entonces tenemos que tener en claro también el punto centro ya tengo que ver de cuánto es el diámetro este está aquí es un radio de 15 entonces voy a hacer un círculo ya está desde el centro ahí está y este de aquí es un radio de 15 y diámetro de 30 a ver vamos a ver aquí un radio de 15 ya está y el de en medio cuánto es un diámetro de 12 a ver a ver está bien si está bien a ver un ratito en medio vamos a hacer vamos a darle ok aquí vamos a dibujar aquí un diámetro de 12 perfecto ahí estamos radio de 15 muy bien si estamos bien pero vamos a cortar vamos a cortar para que se vea diferente trim vamos a utilizar trim cortamos aquí voy a cortar aquí y aquí si no nos preocupamos voy a cortar aquí voy a cortar aquí perfecto ya estamos voy a quitar esta cota que está muy ancha y vamos a darle un radio de 15 ahí está perfecto miren por favor claro que todavía falta la altura si nosotros que tenemos que tener en claro la altura la altura de cuánto es déjenme ver acá está 50 perfecto entonces yo voy a decirle voy a cortar de acá hasta acá ojo y vamos a darle 50 perfecto si estamos utilizando todas las herramientas 50 muy bien me parece bien ya y vamos a utilizar también una para saber si está en medio pues chicos entonces esto es lo interesante que tiene SOLIDWORK vamos a seleccionar el punto medio con control seleccionamos el medio correcto y este de aquí tiene que tener esta referencia que es vertical para que cuadre en medio perfecto ya estamos si ojo con esto ya cuadró en medio perfecto y es lo lo que le he hecho interesante de igual forma aquí entonces asumo aquí hago un clic aquí y acá también debe tener tangente lo ven como ya se hizo de color negro eso significa que el dibujo está completamente definido eso es muy importante al momento de de dibujar ya muy bien entonces que más ahora si vamos a darle me parece un extrude no recuerdo de cuánto es la base porque es para adentro a ver vamos a ver la imagen acá tiene un extrude de cuánto es ya hemos hecho esto ya me parece que es de claro es de 8 porque 8 8 es esto más 5 es 13 ahí es 8 entonces vamos a aplicar un extrude ahí está pero le vamos a decir aquí un ratito que me cambie la la dirección ¿verdad? cambio la dirección en esta flechita y le digo 8 ahí está aún vean ustedes por favor he cambiado la dirección aquí le he puesto 8 y clic acá para que ustedes también lo puedan ver muy bien si giro la pieza voy a tener que la pieza está si estamos avanzando miren aquí estamos haciendo un soporte muy bien ¿qué más vamos a hacer ahora? me parece que aquí lo que voy a hacer es ya el nervio si esta opción que tiene aquí ajá pero antes voy a darle el fillet son dos dos fillets de 15 ya a los costados perfecto entonces vamos a comenzar aquí y hacemos vamos a darle redondeo selecciono correcto esta arista roto aquí y selecciono también esta arista y a las dos aristas le voy a poner 15 si ojo con esto si he seleccionado las dos aristas y le he puesto 15 porque es lo que me pide vamos a hacerle clic y ya tengo esto de aquí que es muy importante un detalle me parece lo bueno de 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 Soliwork es que es un es un diseño que me permite modificar los elementos me parece que yo me equivoqué en una este es 72 yo cuánto le he puesto es 72 por 35 miren si nosotros nos vamos aquí ya entonces en el primer saliente en mi croquis 1 voy a seleccionar clic derecho y le voy a decir aquí editar croquis o sea voy a editar el croquis porque creo que me he equivocado ajá miren que me equivoqué no es 48 yo me equivoqué es 48 esos son los puntos si de agujero a agujero es 72 y lo bonito de este programa es que tú puedes hacer los cambios y va a afectar a todo entonces yo aquí le voy a decir aquí 72 y modifico con el check y miren que cuando voy a hacerle clic y voy a salir el croquis automáticamente ya todo hacerle control 7 automáticamente todo ha cambiado y eso es algo muy interesante voy a las vistas y me voy a poner aquí en la vista isométrica que raro que no me funciona porque debe ser ya estamos y miren que ya todo ha cambiado ahora si está bien porque yo le había dado menos ahora si ya está bien así es como tiene que ser me había equivocado en una pieza pero lo bonito de esto es que nosotros podemos colocar en cualquier momento muy bien que más vamos a hacer los agujeros ya vamos a hacer los agujeros que básicamente son los mismos que hemos que hemos colocado en la anterior pieza entonces vamos a colocar los agujeros también para ya tenerlos listos como dice el ejercicio muy bien entonces vamos aquí lo que vamos a hacer aquí es utilizar el asistente de taladro que básicamente guarda las configuraciones anteriores ya tiene esto el DIN 12 taladro de rosca y por defecto no cambiamos nada está todo tal cual entonces una vez que ya hemos configurado nos vamos a posiciones seleccionamos esta cara y en esta cara hacemos lo mismo paso por aquí por el radio y marco el punto ahí está aquí también paso por aquí ya está para que me marque el punto ahí está y listo perfecto ya está ahora clic aquí en el check y ya vamos a tener control 7 para que es la vista perspectiva y ya tengo los agujeros y para que se vea ya saben donde tienen que ir ¿verdad? les decía vamos a ir a opciones vamos a ir a propiedades del documento a documentación y activamos rostas cosméticas sombreadas eso es algo que ustedes también deben tener para que tengan las roscas ya listas muy bien casi estamos terminando la segunda pieza nos faltan dos opciones hacer el nervio y también hacer el radio que me va a permitir darle 5 más para el otro lado ya tenemos casi listo el ejercicio entonces vean que aquí tenemos que darle 5 y el nervio es de 40 por por 10 ya está entonces vamos a irnos aquí y vamos a comenzar a dibujar en la parte posterior vamos a solibor a ver ¿qué pasó? ya no me quiere a ver un ratito aquí chicos ah ya está que raro hasta que guarda los cambios ya está perfecto y entonces voy a aquí hacer una cara ya vamos a hacer ahí en esta cara vamos a dibujar y vamos a comenzar a poner el mismo radio básicamente entonces seleccionamos aquí elegimos un croquis ¿sí? y aquí vamos a igualar ¿sí? aquí en medio y ya está radio de 15 ¿sí? radio de 15 si gusta locoto aquí siempre ya está radio de 15 o diámetro de 30 muy bien y le voy a dar extrude lo que pasa es que si le doy extrude aquí este me va no me va a formar el agujero entonces tengo que utilizar una herramienta muy 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 importante aquí vamos a darle cancelar primero y lo que vamos a hacer es nosotros seleccionar el rayo interno y aquí nosotros tenemos en el croquis una herramienta muy importante que se llama convertir entidades cuando yo le digo convertir entidades lo que voy a hacer es resaltar la línea o sobreponerla para que esté aquí entonces ahora sí ya chicos si me voy a operaciones me voy a destruir base ya el agujero se va a formar ¿cuánto es el tamaño que va a ser ahora? ya no es 8 sino es 5 5 por favor ya está vamos a ver un ratito es por el zoom chicos ya está 5 perfecto y hacemos clic al botón aceptar y perfecto ya tenemos ya el ejercicio ya con el agujero y los 5 que me pedía perfecto muy bien entonces ahora sí vamos a seleccionar el plano porque voy a en base al plano voy a comenzar a construir mi nerd ya está chicos entonces vamos a utilizar aquí y vamos a elegir el plano que me vamos a elegir el plano lateral ya está y vamos a crearle aquí un croquis y en el plano lateral yo voy a comenzar a construir aquí un clic aquí y más o menos hasta aquí porque voy a hacer el nervio les dije perfecto ya está entonces lo que voy a hacer yo ahora es cotar y esto de aquí tiene que tener 40 ya está y ahora voy a cerrar el croquis y voy a trabajar con el nervio tengo que trabajar con el nervio entonces voy a hacer vamos a darle ok vamos a salir del croquis control 7 y vamos a trabajar con la herramienta nervio que es muy importante cuánto tiene no me fijé bien del nervio cuánto es es de 10 el ancho es de 10 ya listo entonces comenzamos a trabajar aquí miren por favor vamos a trabajar con un nervio que está aquí ya lo detectó automáticamente como ustedes han visto aquí ya está y lo único que le voy a decir clic al botón ok para que automáticamente ya se cree esta pieza que es el soporte listo eso es todo chicos muy bien ya saben que vamos a aplicarle un color diferente es un color medio verde ahí está ya ustedes luego buscan el verde que desean y ya está mi soporte entonces vamos a guardar la pieza archivo guardar como y la vamos a guardar como soporte muy bien ahora sí vamos a darle archivo cerrar y vamos a crear nuestra tercera pieza igual creamos una nueva pieza y ahora vamos a crear la pieza número 3 la pieza número 3 que está aquí esta es la pieza número 3 ajá muy bien sí entonces tiene 24 de agujero este es 30 40 66 perfecto acá también tiene 76 por 70 que es lo que va a girar ya exacto es muy importante saber las piezas para empezar a saber las medidas perdón para empezar a dibujar muy bien entonces vamos a trabajar en el plano vamos a croquis y en este caso vamos a elegir me parece que el plano alzado sí creo que es esto con esto vamos a trabajar mejor ya listo entonces lo que vamos a hacer aquí es a ver déjenme ver bien porque va a depender mucho el plano porque en base a esto también trabajamos el ensamble pues sí a ver cómo está la pieza aquí ya listo está bien a ver vamos a ver entonces vamos a elegir croquis vamos a elegir alzado sí vamos a decir alzado también vamos a trabajar también con el plano alzado aquí para empezar a dibujar plano alzado ya señores muy bien ya está voy a hacer una línea pero una línea constructiva ya y voy a hacer una especie de L porque lo que voy a hacer aquí es necesito que luego esto se refleje ya entonces vamos a trabajar con una línea constructiva más o menos aquí de acá acá hasta aquí ya está miren por favor y lo que vamos a hacer aquí es una herramienta que me va a permitir crear una una simetría ya entonces es muy importante esta herramienta que yo les voy a enseñar aquí que se le conoce como esta de aquí hacer simetría de entidades ya ojo con esto esta herramienta es muy útil ya lo que es hacer simetría de entidades entonces en base a esta herramienta lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar aunque vamos a ver porque no no lo tengo a ver ya bueno porque al final después le doy mirror no hay un problema le puedo usar simetría no hay un problema lo voy a dibujar en un lado ya para que se pueda trabajar mejor muy bien entonces a ver más o menos sería así o vamos a trabajar con línea perdón vamos a trabajar con línea y más o menos yo quiero que desde aquí hago esta línea aquí ya porque luego voy a comenzar ya a dibujarlo está aquí más o menos aquí ya luego le doy espejo no nos preocupamos ya está más o menos porque voy a ir también voy a reducir reduzco esto y esto también lo hago aquí ya estamos y lo que voy a hacer yo aquí es si algo muy importante es este darle un mirror aquí nada más voy a aplicarle un mirror un espejo y luego voy a cerrar sus lados ya a ver entonces utilizo simetría de entidades perfecto entidades para la simetría voy a seleccionar todos estos ya está y con respecto a el línea de construcción lo ven y le dan clic aquí ya está y luego lo que voy a decir es aquí cerrar cierro aquí y abajo también cierro aquí muy bien si ya cerré ahí está y ya tengo el dibujo pero falta que cosa falta comenzar ya a acotar en base al ejercicio vamos a acotar cuánto sería a ver hasta la mitad quiero ver ya quiero ver cuánto cuánto va vamos a acotar vamos a ver aquí el ejercicio ya está 24 que es hacia la mitad ya es 24 hacia la mitad eso es muy importante y luego hay 30 ya ya está 24 y 30 ya chicos entonces utilizamos la cota inteligente y vamos a acotar ah perdón cota inteligente producimos el zoom aquí y decimos de acá hasta acá ya está miren ajá y lo que voy a decir aquí es 24 hacia la mitad perfecto y luego tengo que hacer lo mismo con el punto de arriba porque le voy a dar 30 entonces esto sería también así desde acá ya está darle 30 perfecto a este punto de acá perdón un ratito darle desde aquí hasta aquí esto es 40 sí a ver voy a rectificar 24 30 40 perfecto estamos bien ahora de donde más voy a jalar voy a jalar ¿cuánto es esto? aquí es 66 ya está 66 entonces desde aquí igual hasta aquí ya está bien ya está perfecto y vamos a decirle 66 66 perfecto y desde el otro lado desde la parte superior ¿cuánto es? 66 76 pero eso es 70 70 aquí está 70 entonces desde este lado también aquí hay 70 ya está perfecto sí esa es la medida que me está pidiendo y desde la parte de arriba hay 76 que es la parte superior reducimos esto desde aquí y esto es 70 perdón disculpen no es 70 es sí por eso que hay un error 76 76 ahí está perfecto muy bien ya tengo casi todas las medidas asignadas ya está y el el ancho falta el ancho de cuánto es esto vamos a ver el ancho el ancho es de 40 la parte de abajo entonces aumentamos un y desde aquí vamos a dar escape y vamos a contar esta parte esta parte es 40 40 perfecto ya está eh cuánto es aquí 8 sí y arriba es cuánto 26 8 y 26 a ver déjenme ver aquí es 8 y arriba es 26 muy bien entonces aquí desde acá acá es 8 8 y esta parte de aquí es 26 perfecto sí ahí está 8 26 sí hemos hecho ese detalle con todas las medidas que hemos tenido y ahora vamos a trabajar con revolución trabajamos con revolva el famoso revolución que es muy importante en este tipo de ejercicios ya entonces atentos con eso voy a cerrar las cotas me voy a ir a operaciones y voy a decirle aquí revolución de saliente ojo con esto ya estamos y voy a seleccionar el eje de revolución que es este de aquí ahí es el eje es la línea constructiva que puse le voy a dar ok porque es 360 grados y ya como ustedes pueden ver tengo el ejercicio terminado solo me ha faltado poner blanco siempre para ver mejor el sol si nosotros queremos ver aquí es el mismo que hemos creado perfecto ya nosotros le podemos dar el color recuerdan siempre esto aquí en editar apariencia y le ponemos un color o menos aquí este me gusta ya estamos listo guardamos ya está y lo que voy a hacer es guardar pues chicos en el disque y comenzamos a guardar muy bien ya está este es el famoso rodillo rodillo ya está y vamos a cerrar archivo cerrar creamos una nueva pieza igual vamos a trabajar este croquis y vamos a trabajar siempre con el plano alzado como pueden ver ahora si nos ubicamos en la pieza número 4 para hacer el soporte pequeño atentos con esto que básicamente es más aparentemente simple entonces vamos a trazar una línea ya está con un detalle para darle un espacio ya está muy bien entonces aumentamos el zoom y comenzamos a trazar yo por ejemplo voy a trazar una línea aquí para dibujar la silueta he dibujado la silueta y luego voy a darle las medidas así vamos a poner una línea de construcción que va a hacer que va a hacer desde acá hasta acá ya está y comienzo a cotar ah perdón igual las mismas medidas ya entonces vamos a guiarnos las medidas la misma técnica que trabajamos a ver cuánta es la medida 30 entonces desde aquí hasta acá tiene 30 tiene 30 es lo que estamos poniendo si desde el punto de aquí desde este punto tiene 24 este tamaño yo me acuerdo vamos a cancelar nuevamente y este tamaño es 3 es 3 esto de aquí recuerdo que esto de aquí es desde aquí hasta aquí esto es 21 y esto de aquí es 16 ahí está miren por favor eso es lo que le estamos dando y hacemos lo mismo que hemos hecho ya está hasta ahí estamos bien y utilizamos lo mismo ¿verdad? operaciones revolución y ya automáticamente detectado la línea de construcción perfecto damos ok y le vamos a poner un color perfecto rotamos y ya está y ya está vamos a ponerle un color que color tiene color medio perfecto ya estamos ya ustedes pueden cambiar el nombre ajá vamos a guardar y vamos a colocarlo acá soporte soporte perfecto ya estamos y le digo cerrar control v doble y hacemos ahora el último la última pieza para luego proceder al ensamble vamos a hacer ahora el eje si vamos a hacer ahora el eje que ya lo vemos aquí si este es 80 perfecto y dos anchos de 12 y de 18 como pueden ver aquí ya está muy bien entonces vamos a proceder también a a dibujar perfecto y la silueta igual yo también haría lo mismo la misma silueta ya está entonces lo que vamos a hacer aquí nosotros es decirle croquis y vamos a elegir igual se acuerdan siempre el plano alzado ya está y aquí comienzo a hacer el croquis con línea mi croquis vamos a elegir el zoom que esté derecho aquí ajá siempre con ahí ya estamos si el croquis que esté hecho muy bien perfecto y lo que vamos a utilizar aquí son este restricciones siempre utilicemos restricciones para que sea más fácil que básicamente lo que quiero es esto ya está entonces vamos a darle ok aquí vamos a seleccionar esta línea con control esta línea y vamos a decirle a ver que le puedo dar le voy a dar por ejemplo esta restricción la de aquí quiero que se haga perpendicular claro me dice que no no puedo ya no hay problema vamos a darle control z porque lo que quería yo es que si tenga eso pero a ver vamos a ver cómo lo puedo reemplazar ya para que también trabaje mejor sobre todo eso ya estamos a ver vamos a ver aquí vamos a seleccionar los dos con control y voy a seleccionar esta vamos a seleccionar otra cuando yo voy a elegir eso lo que voy a decirle ahí es que se seleccione también la de arriba vamos a ir este de aquí también ya tengo este de aquí perfecto ya a ver no y vamos a darle a ver quiero darle a ver vamos a darle medidas por favor vamos a darle aquí vamos a darle 80 ya vemos el ejercicio es 80 que más vamos a darle 15 15 ya estamos que más y cuánto es esta medida de acá 50 correcto y esta ya no porque ya es por defecto sabemos cuánto tiene que también va a tener 15 y el ancho de cuánto es cuánto es esto ya esto es 18 ya pero estamos en la mitad entonces va a ser la mitad que es perdón el pequeño es 12 12 12 ya entonces vamos a darle 6 6 y el más alto 18 perfecto para que quede bien aquí le vamos a la mitad esto de aquí sería 6 y de acá hasta acá esto tiene 9 ya estamos poniendo todo las medidas que me pedió 9 ahí está también y aquí lo que voy a hacer es utilizar también bueno ya acabé ya acabé ojo con esto claro acá me dice que cote para que esté completamente definido ya está miren ya está completamente definido y lo que voy a hacer también es trabajar con la revolución voy a revolucionar y el eje va a ser este la línea ya está y le dijimos ok perfecto ya saben que lo cambio aquí y le digo blanco para ver mejor el sol que más no hemos terminado porque todavía falta ya este vamos a tengo que vamos a hacer el agujero claro pues el agujero vamos a hacer entonces para hacer el agujero varias formas tengo que utilizar un plane un plano por ejemplo el de acá el plano alzado hacer un croquis en el plano alzado porque voy a hacer un círculo el agujero de cuánto es es diámetro 6 entonces aquí en medio no sé cuánto es a ver aquí nada más si vamos a hacer un diámetro de 6 ya está y qué distancia hay aquí aquí 25 tiene que ser desde aquí acá tiene que haber 25 25 correcto pero como sé que está en medio no sé entonces para saber que estoy en medio lo que vamos a vamos a lo que es el punto medio con control seleccionar al punto medio y utilizar una restricción en este caso horizontal para que se siente para que estén en medio ya está y ahora sí ya está en medio pues tanto en forma horizontal y ahora sí lo que voy a hacer es un corte es un corte de instrucción porque si nosotros podemos ver el sólido tiene corte pasante entonces ya pues vamos a operaciones esto y corte y en este caso le voy a decir por todo por ambos por ambos perdón por ambos si a ver vamos a aumentar el zoom aquí acuérdense por ambos ya por todo ambos para que el agujero se haga por ambos lados recuerden que estoy en medio si recordemos que estoy en medio ya está ya hemos hecho el agujero que más ahora tiene un chamfer me parece en las esquinas si vamos a trabajar un chamfer de cuánto es ese chamfer de 1 ya con 45 grados chamfer de 1 con 45 grados le vamos a dar así el chamfer ya chicos muy bien entonces yo lo que voy a hacer aquí es utilizar un chamfer que está dentro de redondeo un chamflán como se le conoce vamos a seleccionar si esta lista esta lista también las dos y le vamos a decir 1 si por favor vamos a aumentar el zoom 1 de 45 grados está bien si 1 de 45 grados vamos a darle ok y ya tengo el chamfer si 1 de 45 grados acuérdense bien para aplicarle chamfer que más ajá y vamos a hacer a ver déjenme ver aquí que más quiere ah ya tiene tiene un agujero si tiene miren aquí aquí está tiene un agujero un hall entonces vamos a a trabajar con vamos a aplicarle un agujero si vamos a en este caso miren por favor es de diámetro 6 ya está entonces vamos a utilizar el asistente de taladro ya está si en este caso voy a elegir esta opción el taladro ya DIN DIN está bien DIN está bien aquí le vamos a poner tamaño de perforadores si si está bien tamaño de perforadores ya y vamos a ponerle el diámetro el diámetro como dice el ejercicio vamos a buscar aquí es de diámetro 6 ya entonces aumento el super que ustedes también no lo puedan ver ya chicos he elegido esta opción DIN tamaño de perforadores y el diámetro es de 6 vamos a bajar DIN esto de aquí está arriba diámetro de 6 ya está perfecto que más ahí le voy a decir con distancia acá la condición final no es pasante vamos a reducir esto porque no me permite entonces aquí lo que voy a decir yo es este hasta la profundidad específica correcto hasta la profundidad específica tenemos que ponerle y es de 45 ya es de 45 ya entonces acá abajo la distancia que por defecto es 10 le voy a poner 45 ya está y luego ahora sí ya está ojo con esto por favor yo quiero que ustedes lo puedan ver por favor ya las propiedades chicos elegí este tipo de taladro es un estándar DIN tamaño de perforadores si este tamaño diámetro 6 y aquí abajo un ratito mismo y acá abajo le hacemos hasta profundidad específica con 45 y con este tipo de profundidad con rebote ya está ahora sí me voy a posiciones roto esto y paso por aquí selecciono la cara perdón paso por aquí y aquí y marco en medio porque va a estar en medio ya está sí eso es todo si yo ya este le digo ok me va a dar esa perforación es más si yo rotara ahorita ustedes van a ver que eso está bien hasta aquí entonces le digo ok y ya está ya tengo eso ese tipo de agujero que me ha pedido el ejercicio muy bien y ya pues este control 7 para ponerlo bien y vamos a ponerle un color amarillo más o menos amarillo perfecto ya está guardamos como eje voy a guardar esto de aquí y lo voy a guardar como eje ya vamos a guardarlo como eje perfecto ahora sí ya estamos ya tenemos todas las piezas listo ahora sí le voy a decir control W para cerrar el archivo y vamos a examinar el ensamble ya está vamos a hacer un ensamble perfecto ya está entonces procedemos a hacer el ensamble nuevo elegimos esta vez ensamble le damos a aceptar vamos a a cargar nuestro nuestro archivo base primero nuestra pieza base para empezar vamos a hacerle un clic perfecto perfecto control 7 para ver la vista perspectiva y lo que vamos a hacer aquí es lo primero es irnos a esta herramienta de ocultar todos los tipos y vamos a activar nuestro origen vamos a activar nuestro origen porque lo que voy a hacer es utilizar una relación de posición de coincidencia para que el punto centro de nuestra pieza coincida con el origen pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hacerle clic derecho a nuestra pieza y activar flotar para que la pieza se mueva es muy importante eso una vez que hemos hecho eso voy a elegir una relación de posición voy a seleccionar mi punto de origen de mi pieza y con control elijo el punto de origen y le voy a dar una relación de coincidencia que automáticamente sólido lo detecta y le vamos a dar clic aquí al botón perfecto y lo que hacemos es una vez cerramos aquí y le vamos a decir al ojito y vamos a ocultar el punto de origen es muy importante eso que más voy a cargar otra vez vamos a ensamble vamos a insertar otro componente y en ese caso vamos a elegir el soporte vamos a colocar el soporte una vez que nosotros hemos colocado el soporte lo que vamos a hacer es rotarlo vamos a rotarlo para que me dé la cara y podamos trabajarlo de una manera importante entonces esto lo que vamos a hacer es nosotros aquí tenemos una herramienta mover componente y girar entonces vamos a girar nuestra pieza un poquito más o menos ya estamos aquí perfecto basta con esto ya lo giré porque también lo puedo mover si yo lo puedo mover ojo con esto entonces aquí importante es utilizar una una relación de posición entonces una vez que ya tengo esto yo le digo relación de posición voy a seleccionar el agujero y selecciono también el agujero de la pieza para que tenga una relación concéntrica correcto por defecto lo detecta muy bien esto de aquí lo que vamos a hacer es este moverlo vamos a cerrar esto aquí y aceptar vamos a mover esto arriba no importa no importa al menos arriba ya estamos vamos a rotar porque también voy a darle una relación de posición a los dos agujeros que están acá que es muy importante y también que sea concéntrica es muy importante eso entonces lo que vamos a decir es esto pues lo mismo relación de posición selecciono este agujero selecciono el agujero de la base y ya miren como ya tienen esto que más y voy a ahí nada más utilizar otra relación para que se peguen las caras ya y es una relación de coincidencia entonces yo por ejemplo voy a seleccionar con mucho cuidado esta cara roto de nuevo introduzco el zoom y ahora selecciono esta cara para que ambas tengan la relación de coincidencia y ya tengo esto de aquí si yo le digo control 7 ya voy a tener las dos piezas colocadas tanto la base como la pieza de soporte es muy interesante hacer esto entonces lo que puedo hacer ahora si lo que podría hacer ahora es hacer lo mismo insertar de nuevo la pieza y hacer lo mismo que he hecho pero para ahorrar tiempo vamos a utilizar el espejo también podemos hacer un mirror voy a cerrar aquí la relación y nosotros tenemos la herramienta matriz de componentes aquí vamos a elegir simetría de componentes es muy interesante esta herramienta pero la simetría me va a voy a tener que buscar el eje claro en este caso de la pieza pues porque el eje va a ser como toda simetría pide un eje de referencia para poder hacer el espejo y entonces esto sería así miren lo interesante entonces para ver el eje yo me voy aquí al árbol de de componentes y voy a buscar el eje que me va a servir para rotar en este caso yo por ejemplo no voy a ir de aquí del ensamble no sino de la base de la pieza base y de la pieza base voy a elegir la vista lateral el eje de la vista lateral ya escogí mi eje ahora que componentes voy a hacer esta pieza luego le hago clic aquí a esta flechita hay que tener en cuenta esto si ahí está el eje está el soporte que es lo que va a reflejar y le hago clic aquí y con esto ya voy a tener la pieza reflejada solamente hago clic al check y ya voy a tener el reflejo vieron que es importante manejar los ejes de las piezas también para el tema de espejos es muy importante trabajar muy bien ahora vamos a traer dos piezas más vamos a trabajar si dos piezas muy importantes que esas vamos a también a darles relaciones de posición entonces vamos a ir a componentes voy a insertar componentes en este caso el rodillo con el eje voy a insertar los dos a la vez primero perfecto ya está ya inserté las dos piezas y lo que voy a hacer aquí es darles relación a las dos vamos a darles una relación de coincidencia para que se entonces hacemos esto relación de posición selecciono esta parte de la pieza y esta parte para que coincida perdón para que sea una relación concéntrica perfecto ahí está es importante esto la relación concéntrica y luego voy a utilizar una relación de distancia que es muy útil para centrar y ustedes lo van a poder ver es muy útil la relación que vamos a utilizar ahora porque necesito que las piezas si estén centradas y ahí no está centrada entonces atentos nosotros en las relaciones de posición tenemos que irnos a avanzada y en avanzada voy a elegir el ancho si el ancho entonces lo que voy a decir es esto primero elijo esta cara si correcto roto elijo también otra vez esta cara y luego elijo la selección de pestañas o sea le digo esta cara de acá de la otra pieza y esta cara de aquí de esta pieza y van a ver ustedes como ya se va a centrar es una relación de ancho muy útil muy útil en en solivor y ya los entre checa aquí y ya está perfecto y ahora que voy a hacer voy a utilizar una relación otra relación concéntrica atentos con eso entonces voy a decirle que desde aquí y hasta acá haya una relación concéntrica ya entonces voy a ir a estándar y voy a elegir aquí concéntrica perfecto miren lo que va a decir está bien está perfecto eso es lo que yo yo quiero y lo voy a colocar también en medio le digo ok y lo voy a colocar en medio más o menos aquí porque acá también necesito otra relación si bien yo lo estoy poniendo pero tengo que utilizar una relación para que se ponga y se coloque en medio entonces voy a trabajar también con lo mismo que hemos trabajado con una relación de ancho para que las caras se centren todas las piezas se van a centrar ya muy bien entonces comenzamos atentos con eso entonces voy a irme acá a lo que es avanzado voy a irme a ancho recuerdan y en ancho lo primero que voy a hacer es esta cara con esta cara son las dos caras que quiero y la selección de pestañas voy a elegir esta cara y también voy a elegir esta cara y para ver que ya se ha centrado de una manera eficaz perfecto ya está centrado está está bien muy bien y que más vamos a hacer aquí vamos ahora a insertar la última pieza ya vamos a insertar ahora si el soporte ya vamos a irnos a vamos a darle cancelar aquí vamos a insertar ahora nuestro componente correcto el último componente en este caso el soporte 2 ahí está lo dejo aquí muy bien y ahora si le voy a dar también las relaciones de posición que relación de posición va a tener primero concéntrica si recuerden primero concéntrica entonces comenzamos entonces vamos a rotar un poquito voy a relación de posición selecciono la parte de la pieza y la parte amarilla si de nuestra pieza ajá ahí está perfecto esa es la primera relación concéntrica que tengo vamos a darle ok perfecto y ahora lo que voy a hacer es otra relación para que se posicione ya entonces lo que yo voy a hacer es con mucho cuidado es decirle esta cara de acá se va a relacionar con esta cara de acá ajá ahí está si y es una relación coincidente si yo le digo ok voy a tener perfecto ya se relaciona y ahora que voy a hacer chicos control 7 que necesito ahora no me permite verte ya está lo que necesito ahora es sacarle un espejo pues sí porque lo puedo hacer también poniéndolo y rotándola pero más rápido es vamos a hacer esto hacer un espejo como hemos hecho irme aquí perdón disculpen acá en matriz de componente lineal y irme a simetría en simetría voy a buscar el eje de esta pieza o sea el plano que plano voy a trabajar hago clic acá al árbol voy a elegir en este caso el rodillo voy a expandir el rodillo y voy a buscar su eje que en este caso es la vista lateral del rodillo ya está que pieza voy a elegir ya saben que es la pieza última que he puesto es el soporte 2 ya hago un clic aquí y eso es todo ya tengo voy a tener listo ahí está ya mi ensamble casi terminado casi terminado muy bien vamos a poner ahora los pernos ¿sí? Solibor tiene una galería de herramientas de guachas de pernos muy útiles y eso lo vamos a encontrar aquí en esta barra ¿sí? justo yo ya estaba viendo y vamos a irnos aquí a tallbox vamos a irnos aquí a dim vamos a irnos a pernos y tornillos miren lo que estoy diciendo y en pernos y tornillos vamos a elegir tornillos de cabeza hueca hexagonal acuérdense ¿sí? les digo de nuevo la ruta por favor vamos a tallbox vamos a dim vamos a pernos y tornillos ahí voy a elegir lo que es ya tornillos de cabeza hueca hexagonal y voy a elegir este este perno cabeza hueca hexagonal dim 79 84 ¿sí? 79 84 y entonces lo que vamos a hacer nosotros solamente es arrastrar miren señores arrastro ya posición un ratito si si no no me deja ver un ratito acá ya ahí está entonces voy a arrastrar para colocar está ojo con esto ahí está muy bien miren ahí está perfecto ya está posicionado es M12 recuerden que acá tiene que decir M12 longitud 20 para que encaje bien miren que está encajando bien y lo único que voy a decirle aquí es la visualización de la roca que sea cosmético acuérdense eso que sea cosmético ya está eso es todo hacen clic acá al check y luego vamos a asignar al siguiente perfecto ahí está trotamos un poco asignamos al siguiente perfecto y por último asignamos también aquí a este agujero muy bien correcto cerramos ya tenemos listo nuestro ensamble con nuestros pernos y con todo el manejo de nuestras relaciones de posición para todos los elementos de este ensamble muy bien amigos si les ha gustado nuestro video espero que se suscriban al canal y siempre dejen su comentario y sobre todo no olviden de que todo el contenido está siempre en las descripciones de los videos que tengan buenas noches nos vemos hasta otro tutorial chao chao